En este vídeo voy a romper más de 50 mitos de Minecraft en menos de 24 horas Desde los más básicos hasta los más increíbles El primer mito nos dice que si juntamos dos botas de distintos tipos nos dará unas botas nuevas Ahora por ejemplo vamos a juntar las botas de diamante y las botas de oro Y se supone que deberían darnos un nuevo tipo de botas Venimos a este cofre, cogemos estos dos diamantes y estos dos de oro Lo juntamos y efectivamente no sale nada Este mito es completamente falso Ahora vamos a comprobar la inteligencia de los mobs Todos hemos utilizado alguna vez las vallas para construir en Minecraft Para así tener una granja y que ningún mob pueda salir de ella Pero este mito nos dice que las vallas realmente son inútiles Y que en vez de utilizar vallas podríamos utilizar trampillas Se supone que si atraemos mobs a las trampillas Estos no podrán salir A ver, la vaca puede entrar, ¿no? Exacto Pero después no pueden salir Vamos a hacer el mundo de noche Y vamos a traer a estos zombies a las trampillas Se supone que los mobs hostiles tampoco podrían pasar ¡Es verdad! Oye, pues sí que es cierto Este mito es verdadero El siguiente mito nos dice que podremos transformar redstone en diamante Si utilizamos un tinte azul Como si de una oveja se tratase Así que vamos a darle Y, eh, ¿cómo? Vale, parece que no funciona Voy a darle más fuerte Eh, no, parece que no ha cambiado Este mito es falso El siguiente mito nos dice que podremos romper la berrok Si utilizamos un pico de netherite con eficiencia 5 Vamos a comprobarlo Vale, parece que no se está rompiendo nada Pero a lo mejor esto tarda mucho Mientras yo pico esto, vamos a seguir con los mitos Y vamos a volver más tarde a ver si esta berrok se ha roto Todos sabemos que en Minecraft existe un vacío mortal Pero este mito nos confirma que podemos sobrevivir al vacío con manzanas encantadas Así que vamos a confirmarlo Ok, vale, ahí va Voy a empezar a comer Vale, 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 me está quitando vida Eh, ojo, ojo Estoy cayendo Vale, vale, vale Estoy muriendo, no estoy muriendo Estoy resistiendo, estoy resistiendo Mira el mundo de Minecraft, está muy lejos Este mito es completamente verdadero El siguiente mito nos dice que la mejor manera de defenderse de los mobs es rodeándonos de raíles A ver, lo hacemos así, perfecto Voy a poner unos cuantos zombies por aquí Vale, venir a por mí A ver, deberían defenderme ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿En serio esta tontería me está defendiendo? Vale, pues contra todo pronóstico este mito es verdadero Vale, parece que si empujan a algún zombie no es 100% verdadero Así que vamos a dejarlo en un más o menos El siguiente mito es algo estúpido Y es que dicen que podremos ponerle una etiqueta a un barco Ponemos esto por aquí Vamos a nombrar a esta etiqueta Suscríbete o si no te mato Y vamos a ponerla Eh, espera Vale, exactamente lo que pensaba No se puede poner Este mito es falso El siguiente mito es algo muy extraño Y sinceramente no creo que funcione Y es que todos sabemos que no podemos poner agua en el nether Ya que esta se evapora por alguna razón A lo mejor porque hace mucha calor, ¿no? Pero este mito dice que si ponemos un caldero podremos poner agua Lo cual no creo que sea verdad, pero... ¿Qué? ¡Horra! ¡Qué locura! Espera un momento A ver si funciona Me pongo aquí ¡Oh! ¡Sí que funciona, Dios! Me acabo de enterar ¿Pero cuántas veces se ha muerto tontamente por culpa de esto? Es más, tengo una idea ¿Podré hacer un waterdrop? Vamos allá en medio Y... No, no puedo ¡Este mito es verdadero! En Minecraft podemos transformar toda nuestra armadura de diamante En armadura de netherite Incluso nuestras armas y herramientas ¿Pero podría ser que podemos transformar nuestro bloque de diamante en un bloque de netherite? A mí me parece una pregunta bastante interesante Ponemos la mesa aquí Ponemos este bloque aquí Ponemos este lingote aquí Y... Nada, absolutamente nada ¡Este mito es falso! Para este mito vamos a intentar invocar un segundo dragón Se supone que si pillamos nether crystals Y nos venimos al portal mientras el dragón sigue andando por ahí Podemos invocar un segundo dragón Vale, vamos así y... Eh, mierda, lo he puesto mal ¡Ah, no! Vale, así, así Y así Vale, no parece que esté pasando nada No parece que haya aparecido otro dragón más Así que este mito es falso Este siguiente mito tiene bastante buena pinta Se supone que si queremos marcar un sitio específico Como por ejemplo esta aldea Simplemente tendremos que buscar una bandera de nuestro color favorito Poner un yunque Y ponerle un nombre random Como por ejemplo casa Entonces ponemos la bandera sobre la casa que queramos marcar Y se supone que debería estar marcado Vale, no parece nada A lo mejor si lo vuelvo a hacer ¡Oh! ¿Cómo? ¡Es verdad! ¡Hala! ¡No me lo creo! ¡Qué guapada! ¿En serio esto está en Minecraft? Llevo años sin enterarme ¡Wow! Incluso podemos tener varias banderas al mismo tiempo ¡Esto es increíble! ¡Este mito es verdadero! Gente, ya llevo una hora picando Pero tranquilos Seguid mirando el vídeo Ahora volveré para ver si hay resultados ¡Ay, qué cansino! Todos sabemos que podemos sobrevivir cualquier caída Si ponemos un bloque de slime justo antes de morir Vamos así Vale, segunda oportunidad Y me cago en todo Espera, tengo una idea mejor Y como podéis ver Puedo sobrevivir, ¿vale? ¿Veis que sobrevivo? Pero ahora la pregunta es ¿Podré sobrevivir con un bloque de miel? Vámonos a una altura alta Así más o menos mortal Pero vamos a ver qué tal ¡Venme, eh! ¡Cállulo! ¡Oh! ¡Este mito es falso! Para el siguiente mito Vamos a utilizar la fruta churros Se llama así, ¿vale? Y es que como todos sabéis Esta fruta nos teletransporta a la hora de comerla Pero ahora lo que vamos a intentar Es que nos teletransporte dentro de una cueva Ok, ya he encontrado un spot perfecto Que está justo al lado de una cueva Así que vamos a intentarlo A ver qué ¡Oh! ¡Ey! Pues sí que funciona ¡Este mito es verdadero! Además vamos a comprobar otro mito con estas frutas Y es que dicen que podemos sobrevivir a la lava Si nos ponemos una armadura en Ederite Y escapamos con estas frutas Vale, vamos a ver si conseguimos aire ¡Oh! Vale, voy a dejarlo un poquito más Vamos a ver Y... No, parece que no ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que funciona! ¡Let's go! Esto es verdadero En Minecraft se suele decir Que picar hacia abajo es algo peligroso ¿Pero realmente es eso cierto? Vamos a comprobarlo La verdad no creo que sea tan peligroso como dicen Si os digo la verdad Yo creo que esto simplemente es un mito de esos antiguos Ya que seguro que con las nuevas autorizaciones Esto ya se ha solucionado por completo No creo que... Eh... Vale, este mito es verdadero En Minecraft los gatos no reciben daño por caída Como veis si yo empujo a mi gato Puede caer ahí y no se hace nada de daño Miradlo, está perfecto Aquí estás perfecto Eh... Aquí estás perfecto Pero ahora la pregunta es Si ponemos un yunque Ponemos diner bone Y le ponemos este comando a un gato ¿Será que al no tener sus patas por debajo Muere por caída? Vamos a ver ¡Ojo, ojo, ojo! Eh... ¿Qué? No te teletransportes por favor Ahí está ¡Eh! ¡Oh! Perfecto Estos gatitos están perfectos Todos sabemos que si le pegamos a un pigman Los pigmans de alrededor empezarán a perseguirnos Hasta intentar matarnos ¡Ay, que me matan! ¡Socorro! ¿Será que si nos ponemos fuerza mil Y ponemos varios pigmans ¿Podremos matar a uno sin que el resto se moleste? Vamos a ver Y... ¡Eh! ¡Eh! No se molestan, eh Al parecer si pego a uno de los suyos es que se molestan Pero si lo mato directamente, ¿no? Me sirve, la verdad Me sirve Este mito es verdadero ¿Acaso un escudo nos podrá defender de cualquier tipo de explosión? Voy a poner un creeper aquí Y a ver cómo me defiendo Ok El creeper no me hace nada de daño Voy a poner varios creepers ¡Ah! Ok, me pongo el escudo Así, perfecto ¡Y opa! No me hago nada de daño Pero ahora la verdadera pregunta ¿Será que puedo resistir a muchas TNTs? Vamos a poner esto así Así, un poquito montronadito Encendemos Y a ver qué tal Ok, vamos a ver ¡Oh, oh! Muy bien, este mito es falso Como todos sabéis Si intentamos poner una cama en el nether Esta explotará si intentamos dormir en ella Pero ¿acaso un aldeano podrá dormir en el nether? Vamos a ver Venga, duerme No te meto presión A ver, por favor, aldeano Duérmete ¿A dónde te vas? ¡Ponte en la cama! A ver, así ¡Oh, oh! ¿Vale, vale? ¿Se va a dormir? ¿No? Un momento, voy a rodearle de camas ¡Oh, puta madre, perdón! Voy a poner esto por aquí Perfecto, voy a rodear esto de camas Y ponemos esto aquí, vamos aldearo No te puede costar tanto, como tú puedas dormir Y no yo, te juro que me cargo el juego Voy a poner varios Se estaba costando, what the fuck Todos están durmiendo, este mito es verdadero Cualquier persona que juegue a Minecraft Sabe que si pegamos a un iron golem Este intentará matarnos, vamos a ver Uy hermano, hermano, es muy fuerte, es muy fuerte Pero quien sabe, a lo mejor si le damos una flor Este dejará de golpearnos, vamos a ver Toma, toma flores, toma flores Toma, toma, no me mates, no Vaya, vaya, este mito es falso ¿Será que podemos convertir una piedra normal En un ore de diamante si utilizamos un pistón? Vamos a comprobarlo Ponemos esto aquí, hacemos así, perfecto Y nada, vamos a ver que tal Esto es verdad No, no me lo creo, no me lo creo, esto es demasiado increíble Vale, pues contra todo pronóstico esto es Verdadero, what the fuck La verdad gente, creo que esto no va a ser posible Realmente creo que esta vez el reto se me ha ido de las manos Ahora que lo pienso bien, no creo que esto se rompa Y por último ¿Será que si te suscribes al canal Podremos llegar a los 2 millones de suscriptores mañana? Si lo conseguís habremos cumplido un sueño todos juntos Muchas gracias por ver el vídeo y adiós